... Acaba de finalizar la rueda de prensa de presentación con uno de los gestos más importantes que pedía el pueblo peronista que era la unión de todas las partes y hoy se pudo ver definitivamente es un gesto que la gente estaba esperando hace mucho tiempo doctor Sidero, ¿no? Sí, mire, este fue un hecho político altamente significativo como decía cuando hice la presentación que no tiene precedentes porque en ninguna otra elección en ninguna otra campaña nosotros habíamos dado así una muestra bien explícita de unidad de todo el peronismo esto tiene un impacto muy importante en la gente porque le lleva el mensaje de que estamos todos tirando para el mismo lado como decía Perón esto consolida la fuerza del peronismo lo hace más sólido le da una mayor garantía de buen gobierno porque una cosa es cuando uno gobierna con todo el mundo de acuerdo y otra cosa es cuando se gobierna con una parte en desacuerdo y otra de acuerdo hace cuenta que la oposición se acentúa, se debilita la fuerza porque Napoleón decía la fuerza del gobierno radica en la opinión decía, ¿qué es un gobierno sin opinión? nada entonces el hecho de consolidar una unidad como hemos consolidado nos fortalece en cuanto a la opinión y nos fortalece también en nuestras... nos consolida en nuestras posibilidades de lograr objetivos porque es mucho más fácil lograr un objetivo o se puede lograr un objetivo cuando todo el mundo lo comparte y lo empuja y otra cosa es cuando uno tira para un lado otro tira para el otro uno lo critica muchas veces se critican las cosas no porque analíticamente dé un resultado negativo sino que se critica porque es por oposición en cambio cuando uno tiene una unidad manifiesta como en este caso, sincera la fuerza es mucho mayor para lograr las cuestiones que se pretendan usted ha hablado del mensaje positivo para la gente ahora, en este tiempo de campaña usted está recorriendo las calles, encontrándose con la gente y cuál es el mensaje que recibe del pueblo mire, el pueblo necesita fundamentalmente dos cosas trabajo y vivienda estas dos necesidades no son un patrimonio de Alvear son del país piense que nosotros tenemos muchos sueldos públicos los sueldos públicos han, en este desastre de gobierno nacional han perdido poder de compra nosotros muchas veces hemos señalado que con dos sueldos antes decíamos de policía, penitenciario, municipal y maestro con dos sueldos de estos se pertenecía a una clase media llamándole clase media aquella que puede mandar un chico o dos chicos a la universidad cambiar el auto cada dos, tres o cuatro años tomarse 15 días de vacaciones bueno, hoy con esos dos sueldos no lo puede hacer muchas veces tiene que estar pensando a ver cómo hace para pagar la luz y el gas cuestiones que antes eran, ni siquiera se consideraban nadie hablaba nadie hablaba antes cuánto pagaste de luz o cuánto pagaste de gas en el gobierno anterior y sin embargo ahora es prácticamente el tema de todos y no sólo de las personas más carenciadas, las más humildes las que tienen menos recursos es de las personas medias porque las boletas son tan grandes que asustan o que inciden en el ingreso de los estamentos medios ni hablar siquiera de aquellas personas que viven de la jubilación hay jubilaciones mínimas que prácticamente se la llevan con la luz el gas y algún medicamento y prácticamente no queda nada para comer esto es así hay jubilaciones de 15.000 pesos que no alcanza para nada hay boletas de luz de 5, de 6, de gas usted lo conoce perfectamente así que la gente necesita trabajo vivienda es la otra necesidad porque acá planes de vivienda algunos se hicieron pero usted sabe que han sido bastante onerosos se han dado créditos para la construcción de vivienda los créditos UBA fueron una estafa a la gente a la gente le dijeron que en el quinto año en el cuarto año de gobierno que es el que está transcurriendo la inflación iba a decrecer y en este año iba a estar en el 5% anual y le estamos llegando va a terminar el periodo del gobierno con el 60% y a eso hay que sumarle el 10% de interés así que imagínese que están pagando 60% de interés por un crédito para una casa lo están pagando también para los autos hoy la gente si vende tiene una deuda en el caso de las casas que si decide terminar con el crédito y vender la casa vende la casa y no lo cancela porque la deuda es mayor a la que contrajo cuando a la que tenía cuando contrajo el crédito en el caso de los autos pasa lo mismo si usted vende el auto por ahí no cubre el monto que debe por el auto entonces se encuentra en una encrucijada tremendamente difícil el que ha accedido a esto en el caso de los créditos que nosotros dimos que dieron los gobiernos anteriores usted fíjese que tanto los Proquear como los otros créditos de los barrios de vivienda se pudieron pagar tranquilamente nadie está preocupado por el costo de la cuota si está preocupado porque bueno el poder adquisitivo de su ingreso le fue bajando le fue bajando en el comercio porque vendía menos le fue bajando en el sueldo porque los sueldos perdían poder adquisitivo pero esos créditos siguieron siendo accesibles en muchos casos mucho menos que lo que vale un alquiler doctor Sidero hay cierta preocupación en el ámbito municipal digo preocupación en el sentido de que usted lo ha dicho públicamente en varias entrevistas que es mucha la cantidad de empleados municipales que cuenta hoy la planta en el caso de ganar ¿tomaría alguna medida? ¿trataría de sostener ese empleo? ¿cómo sería la relación con tantos empleados públicos? No, no que hay muchos empleados municipales es una verdad pero nunca nosotros hemos sacado a nadie ni vamos a sacar a nadie esto que quede bien en claro lo que va a haber que ser tratar de buscar otras alternativas laborales porque nosotros hemos creado otras alternativas laborales existen otras alternativas laborales hoy estábamos hablando con el tema de la cárcel en la municipalidad se podrán reponer personas porque en esta cantidad siempre hay salidas y entradas pero lo que hay que hacer es lo que yo digo es no aumentar aumentar más todavía la cantidad mantener lo que hay pero rotando con los que se van y no sacar a nadie que se queden todos tranquilos también esto va para aquellos que están por el bono no se va a sacar a nadie porque ese es un recurso ínfimo que se le está dando a la gente para sobrevivir entonces nosotros tenemos como objetivo también la premisa de hambre cero fue una gran mentira lo del presidente de decir pobreza cero la pobreza existe en los países más ricos del mundo lo tiene hasta en Suiza lo puede tener en cualquier lugar pero lo que sí se puede hacer es hambre cero porque nosotros realmente en Alvear ahora he visto hay gente que pasa hambre usted lo sabrá hay gente que pasa hambre hay gente que va a buscar alimento en lugares donde otro digamos de desperdicio de otro porque esta necesidad bueno a eso nosotros lo vamos a erradicar lo vamos a erradicar porque no es un costo altamente significativo proveer de comida a personas que no la tienen como le estaba diciendo recién hay algunos que tienen por ejemplo un jubilado que tiene la jubilación solamente y que tiene que pagar la luz y el gas a esa persona hay que ayudarla con el tema de la comida porque una jubilación mínima como decimos con lo que vale la luz y el gas y lo que vale el medicamento no la puede comprar entonces a eso hay que ayudarlo eso es una prioridad que vamos a atender sin ninguna duda le agradecemos estos minutos lo dejamos que siga charlando con la gente seguramente cerca de la elección volveremos a charlar acá o en la radio pero le agradecemos este tiempo con mucho gusto al contrario el agradecido soy yo porque me da la posibilidad de comunicarme a través del espacio de su radio su medio gracias gracias por ver el video gracias por ver el video